Hola Georgina, Flor, Gabo y Alan y Federico, bienvenidos a la pista. Bueno, ¿qué les puedo decir? Del grupo, primero me sorprendió mucho Georgina, ¿no? Me parece que está empoderada, súper sensual, erótica. ¡Vamos, Georgi! Todo con esa cola larga tipo látigo, me encantó toda su parte. Los chicos no los conocía, bienvenidos, me gusta el trabajo que hicieron. Es verdad que había muchas fusiones distintas, ¿no? Lo de lo comía no tenía nada que ver con lo de Madonna, como que ahí hubo un quiebre. Eso no le gustó tanto. No, no es que no me gustó, me hubiera quedado con todo... Más Madonna. Todo Madonna, ¿no? No sé, como que... ¿Georgina quiere hablar? ¿Georgina qué quiere decir? Sí. ¿Se ríe por qué? ¿Por algo no? Ah, porque me veo cara graciosa, me voy acercando y me hace... Nunca habíamos estado tan cerca, es verdad. Conocí con Iripino hace muchos años. Con Iripino, recuerdo aquel momento increíble, todo el tiempo. ¿Te recuerdo? Sí. ¿Qué pasa? Que dijimos, bueno, mayapeemos algún nex y te me voy a reír. ¿Algún nex? No, no, si no, no estoy haciendo reír. Pero trate de hablar en castellano para que todos entendamos, mayapeemos. La gente, hay gente de señora grande. Fusión, fusión. Está mi tía de Mar del Plata, que tiene 89, que dice, ¿qué es mayapear? Unir dos canciones. Unir dos canciones, tía Teresa. Porque vos que es muy monótona. Entonces, para no aburrir, apelamos a eso. Está bien. Bueno, ¿qué me faltó acá? Me faltó el rol de Gabo de machote, ¿no? No lo quería mostrar igual, ¿eh? No lo quería mostrar, ¿eh? Está bien. Si te pareció la idea. No, no, no. Ya sé. Pero siento que repite un poco el registro Gabo. Estamos bien. Y para mí a Flor le hace falta un compañero para darle a ella la posibilidad de esa pareja hot, sensual. Lo estoy extrañando. Necesito que Flor tenga al lado a veces el rol de macho para que ella sea como la mina diosa bomba. ¿La están cuestionando a Pampita? Macho no, macho no. Bien marica, mi amor. Es lo que dice Pampita. Pero en todo esto que es sexy, que es hot, que es erótico, yo la quiero ver a Flor en algún momento que me transmita eso, que me transmita que hay ahí fuego con el compañero. Y acá como el registro es bastante parecido de los dos, me falta ese lado, me falta ese rol. De todas maneras estuvieron bien. Algunas que otra cosita medias desprolijas. El final no me convenció tanto, pero me gusta la idea y me gusta que rompan barreras y me gusta que muestren cosas diferentes. Así que ahí valoro mucho todo lo que propuso la coach. Señores, vamos a ver el voto de Pampita. Son seis. Igual si hubiese sido un folclore, una salsa, cualquier otro estilo, te lo entiendo. Pero en el Vogue no existe un macho en el Vogue, mi amor. Somos todos maricas locas que te mostramos las manos y nos resaltamos. Si lo sabés, si lo sabés... Y no lo vi en toda la apuesta. Está bien, pero justo en esta disciplina que se llama Vogue o Vogue, o como lo quieras llamar, no es necesario eso. Pero no hicieron solo Vogue, hubo dos ritmos más. Bueno, y la opinión de Pampita. Claro. Mi tía Teresa se está enterando de lo que es el Vogue también, que es... Puede estar desinformada como tu tía, pero en el Vogue... Ahí ya está en Mar del Plata, tiene un departamento ahí sobre Santa Fe. Pero digo, le estoy comentando. Perfecto, seis hasta acá.